¡Bienvenido! 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 No imagino la felicidad sin ti, morena! ¡Sí, señor! El día sábado... ¿Cómo se llama? Paseo de las Artes. Paseo de las Artes. Regency. ¿Va a estar con toda la banda? Toda mi banda, va a ser una noche espectacular Que maravilla, bien. Te dejo entonces, ya te recomendé Mónica Giraldo Y yo te recomendé a Keith Orban Exactamente, así funciona esto El intercambio, puro monstruo Galería de monstruos Un gusto tenerte acá, te queremos, te admiramos Hermano, mucho éxito siempre Nosotros, bueno, despedimos Esto ya va a ser hasta mañana Tú te puedes quitar Pedro del counter Gracias Yo tengo una cosa que me dice Mira Luis, te quedan 5, 4, 3, 2, 1 Y ahí se va, sí Ajá, así tocar para despedir Tocar, ok, tocar Son tus ojos Y tu cara La verdad más grande que hay en la tierra Tu cintura Es un poema No imagino la felicidad Sin ti morena ¡Gracias! Gracias.